Gracias, señora presidenta. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, dar la bienvenida a las 443 familias y darle las gracias por su asistencia. Sinceramente, poco que añadir a la proposición presentada por el Partido Conservador, salvo por el momento de su presentación. No sé si se me oye bien. Ya que hacen gala, una vez más, de aquello que domina sobremanera, que no es otra cosa que los tiempos y el oportunismo político. Eso sí, nada sobre el fondo del asunto. Los cooperativistas, ya salido en este debate, han presentado una nueva contestación al requerimiento solicitado por el delegado, vestido esta vez de requerimiento técnico, cuando, y no lo ha dicho usted, señor delegado, en realidad es un requerimiento político. Y siguiendo los tiempos del procedimiento administrativo, la estimulación o no de la iniciativa se debería elevar al siguiente pleno, es decir, al mes de mayo. Eso, siempre y cuando, señor delegado, no decida meterse en un nuevo incumplimiento del procedimiento. Este hecho es conocido por todos y, por supuesto, lo saben los cooperativistas que hoy nos acompañan. Por lo que no se creen, señor Martínez Almeida, los cantos de sirena del Partido Popular, pues estos son, junto con el señor Calvo, copartícipes de este desaguisado que mantiene a 443 familias sin casas, sin hogar y sin expectativas futuras. Se han producido reuniones, decenas de reuniones, conversaciones, preacuerdos, nuevos preacuerdos, vuelta a vez otra vez, de nuevo otros acuerdos entre metro y ayuntamiento. Y, mientras tanto, los verdaderos impulsores de la iniciativa, y me refiero a las 443 familias, siguen siendo los invitados de piedra de este asunto, sin capacidad de decisión alguna y acatando los acuerdos a los que ustedes llegan, convirtiendo todo el asunto en el colmo del intervencionismo absoluto y ejemplo máximo de urbanismo de despacho. Y, mientras tanto, cubriéndose ante las posibles responsabilidades patrimoniales que pueden llegar y que, ya les aviso, van a llegar. Señor delegado, ya sabemos, también ha salido en este debate, por donde el problema en cumplir los acuerdos del Pleno los incumple usted de forma sistemática mes a mes y eso sin duda repercute en la ciudad. Pero, no obstante, en el día de hoy le robo que asuma su papel de representante de todos los madrileños y el mes que viene traiga la estimación de la iniciativa para su aprobación. No lo que considero oportuno, como dicen los concejales del Partido Popular, sino la estimación del proyecto de vida de 443 familias. Muchas gracias.